En esta hora quiero darle la bienvenida a los estudios de los desayunos aquí en Guayaquil al doctor Hernán Pérez Luz, jurista además, él es miembro del Comité por la Institucionalización de la Democracia. Gracias por estar aquí, muy buenos días. Gracias, muy amable por la invitación. Bueno, en una conversación que tuvimos hace unas semanas atrás, ya un poco anticipábamos cuál podría haber sido la decisión que tomaría la Asamblea en torno a lo que se escuchaba, y efectivamente se concretó dar paso a esta censura y destitución de los cuatro ex consejeros. ¿Qué precedente marca desde su punto de vista esta resolución del Pleno de la Asamblea, doctor? Bueno, uno de los precedentes es que las sentencias de la Corte Constitucional tienen que ser acatadas, y básicamente este fue el origen, la detonante de la destitución de estos señores, porque de los que usted recordará, se les ocurrió la idea de no hacer caso a la sentencia e iniciar una especie de auditoría, una investigación, circunvalar a la Corte y no hacerle caso a la sentencia. La otra es que deja traslucir, más allá de las personas y de las buenas intenciones que pueden tener otros miembros del Consejo, la necesidad de revisar o nuevamente poner en el tapete la discusión si es necesario o no este organismo a nivel constitucional. Eso de manera general, pero ya entre líneas, ¿qué le dice también a quienes se van a titularizar una vez que se tomó esta decisión a los dos meses de haberse posesionado este nuevo Consejo de Participación? Bueno, supongo que si las personas actúan con un cierto grado de razonabilidad, se pueden dar cuenta de que si vuelven a intentar transitar por el camino de llevar a cautizar la débil institucionalidad que tenemos en el Ecuador hoy en día, que estamos saliendo de una dictadura de casi una década, van a toparse nuevamente con una censura por parte de la legislatura, porque supongo que va a ser la reacción obvia, y si lo quieren intentar, bueno, que lo hagan, vamos a tener otra vez un mes, dos meses de inestabilidad y volverá a ser decapitado el Consejo y vendrán nuevos funcionarios, digamos, a sustituirlo. ¿Por ahí qué podría pasar tras estos anuncios que algunos de los ya ahora ex consejeros realizaron dentro de su interpelación en la Asamblea, mientras se llevaba a un juicio político? Ya de ahí anticipaban que, cuidado con la decisión que tomaran como asambleístas, porque podrían ir a instancias internacionales en defensa de sus derechos. Vea, hay ahora una especie de muletilla con esto de las instancias internacionales. Es verdad, las tienes abiertas, pero yo no veo cómo una instancia internacional pueda encontrar que este proceso de fiscalización y de enjuiciamiento político a los miembros del Consejo ha sido violatorio de algún tratado internacional. Realmente se siguió todo el procedimiento que contempla la Constitución, se presentaron los cargos, se invitó a las partes para que presenten sus descargos, fueron, algunos hicieron una especie de show, pero estuvieron ahí. No hubo un abuso realmente de poder, digamos, de autoridad por parte de la Asamblea. Se votó. Se cumplió todo un proceso. Imagínense que cada vez que haya una censura, una destitución por parte de la Asamblea, los ministros destituidos, o en este caso estos señores, vayan a ir a las instancias. Yo creo que es una especie de decir por decir, ¿no? Y si no, bueno, que lo vayan. Yo supongo que la defensa del Estado sabrá escribir los mejores argumentos y esto tomará años en las instancias internacionales para definir. Bueno, ahora se prevé que en las próximas horas ya pueda estar nuevamente conformado por los siete consejeros titulares el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué tanto puede llegar a manejarse de manera diferente cuando dentro de quienes van a asumir, ya como, digo, como principales, en algunas ocasiones han dejado de ver sus posturas mientras eran supletes y son posturas que compartían la misma ideología de quienes hoy están fuera del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, es difícil hacer especulaciones, ¿verdad? No me gustaría que comenzara a ver qué, en hipótesis, hay que ver realmente qué es lo que van a actuar. Una cosa es decir eso cuando estaban de suplente simplemente y otra cosa es ver ahora que sean titulares. Yo creo que la opinión pública va a estar atenta a las primeras decisiones que se tomen y ya le repito, si vamos a reiterar esta especie de circo que tuvimos gratuito entre febrero, marzo y la noche de ayer, pues lamentablemente vamos a tener que reeditar nuevamente la reacción que va a tener que tomar seguramente la Asamblea con respecto a los nuevos titulares del Consejo. Ahora, previamente hace unos minutos conversaba con el ingeniero David Rosero quien va a ocupar el cargo en lugar de Walter Gómez y él decía que han tenido ya una conversación previa, adelantada con algunos de los consejeros de este organismo y que marcan como que una línea de trabajo con la misma visión y esto es un poco dar seguimiento a lo que venía haciendo el doctor Julio César Trujillo encabezando este proceso en su época de consejo transitorio y dejaba entregar las ganas de cumplir con los objetivos que tiene este consejo de participación y un poco dar este seguimiento a los procesos contra la corrupción. ¿Qué opina usted de este nuevo rumbo que quieren, desde el punto de vista del ingeniero Rosero, pues tomar el consejo de participación? Me parece loable, mientras esté el consejo ahí funcionando es lo que se le pidió también a los señores que acaban de ser instituidos que mientras el consejo esté funcionando, mientras que exista jurídicamente y hayan las normas constitucionales y las reglas, tenían que someterse a ellas y tenían obviamente que actuar dentro de la constitución y la ley. Me alegra mucho escuchar que el señor Rosero, el licenciado Rosero, está empeñado en continuar la labor que en su momento la inició el doctor Trujillo cuando dirigía el consejo transitorio y ahondar en este tema de la lucha contra la corrupción, etc. y no entrar nuevamente en todas estas actitudes histriónicas, de política y el país ya no necesita eso, el país necesita que a la corrupción no se la puede combatir con demagogia, sino de acuerdo con la ley y con mucho profesionalismo y con mucho interés y con mucha honestidad. Usted no puede combatir a la corrupción iniciando actos espectaculares, de show realmente, sino realmente atacar los problemas de fondo y de raíz. Y me alegra que el nuevo consejo o los nuevos miembros del consejo si quieren empeñarse en ese sentido, a pesar que son actividades que ya están encargadas otros órganos del Estado. Así que vamos a reiterar, a volver a hacer, digamos... Pero bueno, ya está ahí el consejo, no podemos hacer otra cosa. Ahora, aún cumpliendo un trabajo óptimo, en el caso de que así fueran estos meses, eso no varía la posición que tiene el Comité por la Institucionalización de la Democracia, así que decirlo despacio, de más bien ir encaminados a hacer la eliminación de ese organismo. Claro, porque en ningún momento la iniciativa que tomó el doctor Trujillo y que ahora la sigue el Consejo por la Institucionalización de la Democracia, en ningún momento está dedicado a molestar a una persona, no es un problema de individuos o de personas, digamos. Pueden ser personas como la del señor Rosero, que merecen todo respeto, o las del famoso sacerdote que ya acaba de salir. Es decir, no es un problema de personas, es más bien un problema estructural que tenemos la preocupación y, como usted bien dice, el hecho de que hagan un excelente trabajo, que es su obligación, no es que realmente nos están haciendo un favor a los ecuatorianos en el sentido de, entre comillas, digo, portarse bien. No, esa no es la idea. La idea es que trabajen, reciben un sueldo del fisco, de acuerdo con la ley. Pero al margen de eso, la preocupación va mucho más allá, trasciende realmente el tema coyuntural de quien está hoy en día dirigiendo las riendas del Consejo. Pero no podría influir, sí, en una decisión dentro de las personas, quizás al momento de llegar a las urnas, de confundir el mensaje y decir, no, pero si ahora están trabajando bien, ya han cumplido con su trabajo, versus lo que usted me acaba de decir, que realmente la razón va más allá de las personas, sino tiene más bien un trasfondo de estructura, estructural. Recuerdo que aquí otro de los integrantes del comité, Pablo Dávila, él nos decía que ya estaban reuniéndose a nivel de país, visitando incluso organizaciones, un poco para explicar el sentido de este objetivo del comité, y buscar así que tengan mayores adeptos. ¿No podría surgir quizás esta posibilidad? Sí, es probable, es probable y está bien que sea eso, porque significaría un interesante debate a nivel de la ciudadanía. Finalmente tendríamos una discusión de quienes creerían que porque hoy en día, o en el momento estarían haciendo ya un buen trabajo, ya sería suficiente para que este Consejo subsista. Y quienes creemos que al margen de que actúen bien o no, hay intereses más importantes de trascendencia de largo plazo que requieren la eliminación del Consejo. Ahora, ¿cómo avanza precisamente ya quizás dentro de la Corte el pedido que ustedes hicieron? Ustedes hace tiempo atrás ya enviaron la propuesta de las dos preguntas que quisieran realizar. ¿Qué novedades ha habido en el avance del proceso? Entendemos que está en discusión, está en estudio. Acuérdese que no es un proyecto de reforma, digámoslo así, chiquito, de un solo artículo o de una sola... Es un proyecto que conlleva, primero, dos preguntas. Una de esas tiene que ver con el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado, que me parece importantísimo. Pero hay también, en el proyecto de mayor condumio, si se quiere, que tiene que ver con el Consejo de Participación, el proyecto no solamente que traslada las funciones del Consejo, no solamente que lo elimina y traslada las funciones a la legislatura, sino que hay toda una reestructuración de la función del Poder Legislativo. Yo creo que es un proyecto de largo alcance, profundo en sus reformas, y a medida que, una vez que la Corte lo estudie, lo analice y nos dé, esperemos el visto bueno, va a ser importante el diálogo con la ciudadanía, el diálogo con quienes al final del día este proyecto va a ser el beneficio que es del país. Bueno, y ahí precisamente en ese punto usted decía, no solamente se plantea que regrese a la Asamblea la función de designar a las autoridades, sino una reestructuración de esa Asamblea. Se habla de una bicameralidad dentro del Legislativo. ¿Eso también podría llevar a tener otro tipo de reformas, quizás, en el planteamiento de cómo se integra la Asamblea? Claro, vea, una de las cosas que trae el proyecto de reformas es la disminución importante del número de diputados, de asambleístas. Pasaríamos de tener 137 a tener alrededor de 123, 124 asambleístas. Luego se introduce un sistema bicameral para darle mucho mayor funcionalidad y separar un poco ciertas funciones de la legislatura y más bien atribuirle a unas funciones y a las otras funciones. De esa manera se evita la excesiva concentración que ha tenido durante todo este tiempo un solo cuerpo legislativo. El sistema bicameral es un sistema aceptado en el mundo entero. No estamos aquí inventando nada nuevo. Ha sido aceptado y ha funcionado y funciona. Y creemos que con las particularidades que vamos a introducir va a tener una función mucho más dinámica la legislatura. Con respecto, efectivamente, en el caso de la Cámara del Senado se exigiría una mayor edad, obviamente, 35 años, y hemos impuesto algunas condiciones que sean títulos profesionales, experiencia profesional, para hacer... Es una Cámara relativamente pequeña de 30 senadores versus una Cámara de representantes de 94, 93 personas. La una se renova cada dos años, la otra se renova cada cuatro años. Entonces se da un poco de política en el sentido de que los ciudadanos tenemos la posibilidad de dar un mensaje a la mitad del intermedio, pero también de estabilidad, para que el Ejecutivo no se sienta porque está cada cierto tiempo con nuevas caras en la sala. Pero y en ambos casos igual, manteniéndolos su designación por elección popular. Elección popular. No volveríamos jamás ya al famoso Senado que hubo aquí en el Ecuador por los años 60, de que se elegían lo que se llamaba en esa época el senador de funcionales, es decir, que sean senadores por los trabajadores, por los empresarios, por las Fuerzas Armadas, etc. Pero ahí ya veo requisitos que pueden distar de los perfiles que hoy tenemos dentro de la Asamblea. A lo mejor, no solamente quizás en cuestión de edad, sino en la preparación que deben tener. Y ahí, esto quiere decir que de dar paso, de darse paso a esta propuesta que tienen como comité en cuanto a esta reestructuración de la Asamblea, sería posterior a que termine en su actual periodo esta Asamblea. Sí, no, por supuesto. No vamos a afectar la actual Asamblea. La Asamblea terminaría y sería más bien esto. Esto es para el futuro. Esta reforma no tiene una dedicatoria para favorecer a tal candidato, perjudicar a tal partido o promovernos. Esto es un problema que se arrastra desde hace años en varias facetas, en varias aristas, y hay que pensar a largo plazo. No tenemos que estar pensando a quién va a favorecer la reforma, la próxima elección, digamos. Porque entonces en eso entramos. El Ecuador no avanza por este tipo, esta visión tan coyuntural que tenemos. Eso, doctor, en ese sentido, pero en el sentido de ir a una consulta popular para dar paso, decidir si se da paso o no, la eliminación del consejo de participación, eso sí se prevé pueda suceder a inicios del próximo año y que los tiempos se cumplen como lo habían determinado. No, por supuesto, claro, no, esto sí. Ok, entonces, bueno, vamos a ver cómo se pronuncia la Corte. Está pendiente todavía esa resolución. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, doctor. Muy amable, gracias por la invitación. Gracias.